¡Eso es! ¡Así me gusta la hueca! ¡La hueca chinera! ¡En el bosque pues! ¡Eso, con lobo y todo! ¡Así me gusta la hueca! ¡Arapa, borbucho, borbucho, abuso al zapato! ¡Arapa, borbucho, borbucho, abuso al zapato! ¡Arapa, me atancó! ¡Pela con los tomenoles! ¡Arapa, con la azul! ¡Con la punta y con el dago! ¡Arapa, la pelota! ¡La pelota de Bacaragüe! ¡Y la culpa de todo! ¡Arapa, la piel del pito! ¡Le volverá cada rato! ¡Arapa, hay un chutecito! ¡Ay, mi cosa que no! ¡Y la culpa de todo! ¡Arapa, la piel del pito! ¡Un chutecito! ¡Ay, sí! ¡Arapa, ya estoy pa'l gato! ¡No lo comes de falda! ¡Arapa, yo pago el pago! ¡Ay, me chutea la gloria! ¡Arapa, sin compasión! ¡Arapa, la pelota! ¡Bueno! ¡Arapa, lo vamos a hacer! ¡Bueno! ¡Bueno!